En cualquier momento, a la orilla de algún beso Vas a tropezar conmigo sin quererlo Para descubrir de nuevo Que no hay nadie que te llene los recuerdos Tarde que temprano Sin saber cómo ni cuándo Una lágrima te hará extrañar despacio La ternura de un abrazo El suspiro de mi nombre entre tus labios Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Tendrías que renunciar A tanto amor que te di Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Necesitas volver a nacer Uno de estos días Al humbrar de una caricia Volverá de nuevo la melancolía Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Necesitas volver a nacer Sigo dentro de mí Sigo dentro de tu corazón Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí